¿Eh? ¿Y qué tal a todos chicas? Estamos aquí en Mortal Kombat 1 nuevamente. Estos vamos a estar ocupando a Raiden y antes me gustaría aclarar que si me notan un poco alterado, estoy muy alterado, wey. Me tocó... Estoy practicando con Raiden, wey. Para atraerlo. Me tocó un gringo que se sintió muy verga, se puso el micrófono y se puso a insultarme, wey. Yo le dije, ahora le te pongo a mi main. El wey al final se fue, esa gente solo son chingaquedito, wey. Saben que con tu main no van a poder, wey. Pero me dejó muy alterado, wey. Yo digo que no le den importancia a estas personas, wey, pero sin duda altera, wey. ¿Que no estás con tu main? Que no estás con tu main y la gente se burla de ti porque estás intentando jugar con más de un personaje. Esos weyes no salen de su main, wey. Y la neta sí me alteré, wey. Ando alterado, wey. Pero bueno, vamos a intentar no caer en lo tóxico, wey. Le dije muchas groserías, a ver si no me banean la cuenta ahí en inglés, wey. ¡No mames! Ok, un Johnny Cage, wey. Se viene muy pesado, wey. Los Johnny's son muy pesados, wey. Ok. Ok, ya desbloqueó la estrella. Ok, frames positivos. Ok. Wow, pero que no había nerfeado a Cyrax, wey. ¿Por qué pudo hacer eso y no le quitaron todo el cameo, wey? Que no había nerfeado a Cyrax. Ok. Wow, wey. ¿Cuánto dura el stuneo de Cyrax, wey? ¡No, no, 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 Ok Ok Si sabía wey Uy, que buena. chingado wey me gaste bien wey ok wey estoy intentando relajarme wey se los juro wey lo peor es que estaba intentando grabar wey pero dije sabes que si esto lo subo a youtube wey una edad es monetizada me puse muy mal wey me puse muy mal y como es en inglés wey pues no es como que creo que youtube le da más importancia a los canales que son en habla inglesa wey entonces no mames me hubiera ido me 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 pichas van a la cuenta wey me tiran de al canal no sé wey pero puse muy mal cabrón pero ya es momento de olvidar ese wey wey mi micrófono está como medio wow wey ok sabe aviéntame al cyrax me va a aventar el cyrax wow wey wow wey bien wey es que me había tirado al cyrax wey wow 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 Yo no estoy sacando ahí al Psyrax, güey Ok Aquí no tengas miedo, güey Me va a aventar al Psyrax, güey Y aquí tengo que esperar a que haga eso, güey Que tengo que me... ¡Wow, güey! Sí le salió, güey ¡Way, güey! Se me olvida que era Johnny Cage, güey Se me olvidó completamente que era Johnny Cage, güey ¡Qué complicado es Johnny Cage, güey! Ok, ok ¡Uy! ¡No quería hacer eso, güey! Puta madre, el castigo de lanzamiento, güey Puta madre, el castigo de lanzamiento, güey Bien, güey Uy, no vames, güey Verga, güey Uy, está bien, güey Ok, vamos a la siguiente partida, chicos No creo que vuelva a tocar el güey que les digo Yo espero que no, güey Pues ya estamos aquí de nuevo, chicos Supongo que con el nerfeo de Raiden Que estamos jugando ya post-nerfeo Ya no lo jugué cuando estaba en su Prime Y de Baraka creo que ahora va a haber mucho más Johnny Cage, güey Güey, es lo que estoy viendo, güey Wow, un Shujinko Este... no sé, güey Este güey tenía muchas partidas jugadas Estamos hablando que tenía como 2000 partidas jugadas Verga, nomás el juego lleva un mes, güey Wow, güey Está perro este, güey Wow, se teletransportó, güey Nooo, güey Qué mierda, güey Verga, güey Qué bien domina el antiaéreo, güey Lo dejé caer demasiado, güey Ay, güey No supe qué más hacer, güey Tengo que tener cuidado, güey Hay que recordar que es Johnny Cage, güey Wow Ok Uy, güey ¿Qué es? ¿Qué es? Bien, güey Bien, güey Bien, Raiden Voy a echaros una más, chicos A ver qué tal nos va Güey, perdón que estoy muy tranquilo, güey Es que tengo que relajarme después de la empotada que me dice, lo os juro Ya estamos jugando Raiden posnerfeo Y a pesar del nerfeo, creo que es Sigo pensando que es el mejor personaje del juego, eh Verga, güey Uy, guau, güey Bien, güey Acercó es el Fatality del Raiden Atrás, adelanta Atrás, sí De cerca Acercó es el Fatality del Raiden Uy, güey, no me esperaba eso, güey Ok, bien Ya pude salir de la esquina, cabrón Pero tengo medidor, güey, algo que él no tiene Ok, se viene, güey Uy, no se vino, güey ¿Por qué pasó eso, güey? ¡No mames! ¡No mames! ¿Cómo que vamos? ¿Qué era? ¡No! ¡No! Puta, güey, no sé si chingarme otra nada más por el fatality, güey Pero sé capaz de perder la que sigue, güey Uy, ok Voy a echarse una a ver si lo que da es el fatality, güey ¿Cómo era, güey? No quería hacer Eso No mames, wey Uy, que mierda, wey Que coraje, wey Que coraje, wey Que coraje, wey Bien, wey No sé qué hice ahí, wey Pero bien Vamos a ver Atrás, adelante Atrás, dos, wey Verga, wey Es muy bueno en la esquina, wey No puedo hacer nada, wey Se los juro No, wey No, wey La cagué en los tiempos, wey No sé si llegue, wey No, no llegó Ahí está, wey Sí, ya salió, wey Está más o menos, wey Hay mejores, la neta, wey Oh, la verga, wey Perdonen, eh Wey, estoy todo pendejo, wey Dejé mi micro abierto Me pasó de nuevo, wey 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 Wey, no mames Volví a dejar mi micro abierto, wey Es que te digo que me agarré con el Me agarré con un cabrón, wey Y lo insulté bien gacho, wey Entonces dejé mi micro abierto, wey Pinches pendejadas que me pasan, wey Así que, ya no sé, wey Al chile ya no sé, wey Al oír del wey me dio gg Espero haya activado la opción donde Donde no escucha el micrófono En los demás Ya se puede hacer, wey Creo que yo lo voy a hacer, wey Porque ese wey de verdad Que lo alteró bastante Era una Tania, cabrón Y yo estaba usando a Raiden, wey Ni siquiera estaba usando a mi main Que podría ser Smoke O tal vez Reptile No sé, wey Y se puso muy intenso el wey, la verdad Y cuando le dije Órale, cabrón Me pongo a mi main, wey Me pongo a mi main Obviamente lo estoy diciendo De forma muchísimo más pacífica De como acontecieron Los sucesos, wey Le dije, me pongo a mi main, wey A ver Y le sacó, wey Obviamente le sacó, wey Si le gané dos, tres veces con Raiden Con Smoke No iba a hacer nada, wey En buena onda Pero bueno chicos, sería todo Espero que les haya gustado el video Ya saben que se pueden suscribir Y dejar ese hermosísimo pulgar arriba En la parte de abajo Nos vemos en el siguiente video Gracias por ver el video